¿Cómo se prevé el futuro financiero? Y es muy interesante lo que vamos a ver a continuación porque es una exposición compartida con tres miradas distintas pero súper complementarias respecto a lo que está ocurriendo en materia de finanzas abiertas acá en Chile. Les voy a presentar de inmediato a nuestros siguientes expositores. Nos va a acompañar aquí en el escenario la co-founder de Clay, María Ignacia Joffre. Está con nosotros la CEO de MetroPay, Caro Iturra. Y también vino con barra además, Caro. Y nos acompaña el CEO de equipo, Roberto Pazzo. Les pido un aplauso para los tres, por favor. Bienvenidos. Adelante. Hola. ¿Se me escucha bien? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ah, sí, se escucha bien. Qué rico estar acá. Increíble. Tanta gente y con tan buena compañía. María Ignacia, ya nos spoilearon de Clay, pero tiene la característica de ser una empresa que va a formar una cierta parte del sistema de finanzas abiertas. En cambio, la Caro, Caro Iturra de MetroPago, está en otra parte. Y por lo tanto, entre ambas tienen visiones algo diferente. Yo soy Roberto Pazzo, soy cofundador de una fintech, pero hoy día me toca hablar en representación de Fintech Chile. Un gran honor. Soy uno de ocho directores en Fintech Chile y uno de cuatro miembros del Comité de Finanzas Abiertas. Así que también gracias a todo el equipo por su confianza para poder representarlos. En la mañana ya tuvimos algunas declaraciones interesantes sobre el sistema de finanzas abiertas. Escuchamos al ministro Marcel decir que las finanzas abiertas generan muchas oportunidades, pero vienen con riesgos. Y esos riesgos hay que regularlos y hay que prevenirlos. También escuchamos al exministro Briones, que fue un actor relevante en el proceso en que se gestó la ley, decir que el mundo financiero es un negocio de datos. Interesante esa mirada porque uno está acostumbrado a creer que esto tiene que ver con plata. Pero no, es un negocio de datos. Y la gran pregunta es de quiénes son esos datos. La respuesta tajante de él fue, son de las personas. Y luego una ley que fue construida en la idea de que si los datos son de las personas, entonces los negocios que se van a poder hacer con esos datos son aquellos negocios provistos por las empresas en que las personas eligen confiar. Y las personas tienen derecho a decirle a una empresa, yo quiero que tú hagas negocios con mis datos que están en distintos bancos y otras entidades financieras. Ya vamos a ver por qué uno podría querer eso. Pero no basta con la ley. La ley ya está promulgada. Estamos en este momento, en un momento en que la ley que se va a complementar con una norma de carácter general, esa norma está en consulta. Entonces cuando yo diga la norma en consulta, que lo voy a decir harto, me refiero a esa norma que está en consulta como hasta ahora, no, esta semana. Y todavía es posible que se modifique, pero aun cuando se publique, después vienen una serie de manuales técnicos y otros acuerdos de la industria que van a ser necesarios para poner en funcionamiento un buen sistema de finanzas abiertos. Destacar, Fintechile ha empujado todo este proceso. La ley Fintech yo diría que es una de las tres leyes en donde hemos estado más fuertemente involucrados. Pero lo interesante de esta es que Fintechile es la única asociación que ha pedido ser regulada. Lo normal es que las industrias eviten la regulación. Nosotros hemos creído que en esta industria es más importante la certidumbre que el riesgo de una regulación que pudiera limitar ciertos negocios. Entonces en búsqueda de certidumbre hemos buscado regulación, pero queremos que sea una regulación que cumpla con el espíritu de la ley, favorecer la innovación, la competencia y la inclusión financiera. Ahora, llegamos a esta fiesta desde distintos ángulos y la verdad es que así como están los sueños de competencia, innovación e inclusión financiera, uno entra con hartos miedos. No sé, Caro, si tú nos puedes ayudar antes de los miedos. Sí, por supuesto. Con los deseos, ¿verdad? Porque no tiene sentido. Voy a partir por explicarles un poco qué es lo que es Metropago. Metropago es una filial de Metro, Metro de Santiago, que transporta gente por el subterráneo, ¿no es cierto? Y que tiene una filial que tiene como objetivo emitir tarjetas de prepago. Aquí me imagino que ya hay varios entrando, otros que ya entraron. Y nosotros nos encontramos hoy día en buscar la aprobación de la CMF, la aprobación de operación. Bien saben que es bastante trabajo y aquí vamos a conversar un poco de estos nuevos trabajos que se plantean para el Open Finance. Y desde esta nueva regulación y desde las oportunidades, nos encontramos con que un emisor, lo primero que tiene que hacer, ¿no es cierto? Es verificar la identidad de sus futuros clientes, usuarios, ¿no es cierto? Y el bien conocido KYC o Know Your Customer. Y todos sabemos que no es muy barato, entonces tenemos mucha fe que esta regulación y que el Open Finance nos venga a disminuir costos respecto a poder verificar a nuestros clientes. Pero lo otro es mejorar la experiencia de usuario en el onboarding. Yo creo que no es tarea fácil y si a ustedes les ha tocado, no sé, tener que sacarle fotos al carnet de identidad, hacer la prueba de vida, estar bailando ahí con el teléfono. Bueno, desde que empiezo hasta que termino, no sé, yo a veces he contado onboardings de 25 minutos. Si nos podemos apalancar del Open Finance para mejorar esa experiencia de usuario, nosotros vemos que es una oportunidad gigantesca. Por otra parte, mejorar la experiencia de cargar fondos es un gran desafío para todas las billeteras, para todos los medios de pago, ¿no es cierto? Tener dinero dentro de nuestras billeteras. Y por último, facilitar las conciliaciones. Aquí yo creo que todos los fintech, toda la industria financiera sabe que las conciliaciones son el gran dolor de cabeza. Pero bueno, María Ignacia les puede explicar un poco más que sabe más de las conciliaciones. Gracias, Caro. Les cuento un poco qué hace Clay, para los que no conocen. Clay es una plataforma que está conectada a los bancos, al servicio de impuesto interno, ya varias fuentes de información para permitir a los dueños de empresas llevar sus números al día, tener control financiero. Hacer esa conciliación bancaria que habla la Caro. No sé si los founders, los CFO que están acá en esta sala, podrían responder rápidamente cuánta plata tiene la empresa en este momento en sus cuentas corrientes. Varias cuentas corrientes, el garante de la mano, ¿quién podría responderlo rápidamente? Les cuento que este es un dolor de cabeza grande. Y con el sistema de finanzas abierta vamos a poder conectarnos a muchas fuentes y por lo tanto que las empresas puedan tener todo conciliado y poder manejar mejor la liquidez de la empresa. ¿Qué es tener todo conciliado? Por ejemplo, saber a qué proveedores tengo que pagarles. Saber qué deudas tengo. Por ejemplo, tengo poco tiempo para cobrar. ¿A qué clientes le voy a ir a cobrar primero? ¿Qué obligaciones de corto plazo tengo? Y por lo tanto, voy a tener un problema de liquidez. Y ustedes saben que el primer razón por el cual las empresas quiebran es por falta de liquidez. No porque sus modelos de negocio son malos, ni porque no tienen propuestas de valor, no tengan cliente. Es porque no tienen liquidez. ¿Saber a qué corresponden todas las líneas de la cartola del banco? Exactamente. Eso hace que yo tenga control financiero, las empresas tengan control financiero y por lo tanto, en definitiva, estas empresas que se llaman proveedores de servicios basados en información, van a permitir bajar los costos de servicio y mejorar los uptime de esta información. María Ignacia, ¿y por qué mejorar los uptime? Porque al final, hoy día tenemos un tremendo tema, cuando tenemos que disponibilizar la información de los bancos, no cumplimos la expectativa que tienen las empresas, de oye, si estáis conectados los bancos, entonces entregar la información en tiempo. Bueno, eso cuesta, se cae. No, nunca. Son lindos sueños, hay muchos más, porque estamos hablando de innovación. Paradojalmente, uno dice, innovación es hacer estas cosas, ciertos casos de negocio. Por ejemplo, acá hay una app abstracta que representa las finanzas personales de una persona. Yo le digo al proveedor que quiero que centralice mis datos de distintos bancos y otras instituciones financieras. Aparece un gráfico, eventualmente puedo llegar al detalle de todo lo que explica cada una de las áreas del gráfico, de en qué estoy gastando mi plata, pero mirando la industria financiera como un todo, porque está integrada, porque tenemos un sistema de finanzas abiertas. Ahora, que yo pueda ver en esa app lo que gasté, o qué es lo que payé en un banco que no es el mismo proveedor, depende de que dentro del sistema de finanzas abiertas se me permita, o se le permita al proveedor, se le permita a María Ignacia, se le permita descargar mis datos para centralizarlos en esa app, incluyendo el detalle de la cuenta corriente, que hoy día no está incluido en la norma en consulta. Entonces, es importante trabajar y sumar fuerzas para que el sistema de finanzas quede realmente abierto y competitivo, y no nos pase algo tan tremendo como que el caso de buzo más masivo a nivel internacional, que es la centralización de datos bancarios, no se puede porque en la norma se estableció un diccionario de datos que no incluía la glosa de qué es lo que yo payé, y por lo tanto, qué es lo que tengo en mi cartola del banco. El sistema implica regular APIs, hay que regular cómo se otorga el consentimiento, vamos a hablar de eso, y ya hemos dicho, se espera favorecer la competencia, innovar y ampliar la inclusión financiera. No es tan loco como suena, estamos más acostumbrados de lo que creemos. Vamos a ver acá un ejemplo de la misma tecnología base que se suele usar en los sistemas de finanzas abiertos a nivel mundial. Todos hemos usado esta tecnología base. Cuando uno en Spotify se conecta con Google, y entonces los permisos y las identidades se verifican en Google, y después uno vuelve a que en Spotify está, en este ejemplo les estoy mostrando algo de TripAdvisor, tengo distintas opciones para identificarme, elegí Google, la realidad es que a veces hay más fricción de la que uno quisiera, entonces acá el sistema operativo me pregunta si realmente quiero abrir Google, pero en Google ya estoy logueado, por lo menos no me vuelvo a preguntar las credenciales, elijo la cuenta con la que me voy a conectar, aparece una descripción en Google respecto de qué es lo que estoy autorizando para TripAdvisor, y luego vuelvo a TripAdvisor, y TripAdvisor tiene la posibilidad de descargar, por ejemplo, mi imagen de perfil, mi nombre y otros datos. Entonces, tengo dos aplicaciones integradas colaborando dentro de un sistema abierto que se llama Internet, y por lo tanto hacer un sistema abierto para finanzas es en realidad un subconjunto y no es tan terrible, lo que pasa es que como los datos son sumamente sensibles, uno quiere hacer que estos traspasos sean hechos con mayor control del que se hace cuando estamos hablando de Google y TripAdvisor. En el sistema de finanzas abiertas estamos las personas que vamos a querer utilizar servicios, hay una capa opcional de empresas que podrían brindar servicios contratando a proveedores de información o de pagos, esa capa opcional podría, por ejemplo, ser un ERP, de hecho, Clay podría elegir no ser una empresa regulada, sino contratar los servicios de una empresa regulada, un prestador de servicios basado en información. Ahora, suponiendo que Clay elige estar regulado, está acá, es un proveedor de servicios basado en información, van a haber otros que son proveedores de servicios de iniciación de pagos, y como esto tiene siglas que parecen trabalengua, PSBI, PSIP, les vamos a decir, los vamos a tratar como amigos y vamos a decir que estos son los proveedores, o María Ignacia. Y acá tenemos a las instituciones que proveen información o las instituciones que proveen cuentas para que puedan funcionar los pagos dentro del sistema de finanzas abiertas, y acá en esta esquina, por lo que veo saludando, están las instituciones, la cargo. Bien, entonces, ahora sí vamos a poder hablar de algunos miedos, no solo sueños, relacionados con módulos de negocio, que se ha debatido bastante al respecto. Caro, ¿ustedes tienen miedos relacionados con el modelo de negocio? Muchísimos. Esto es... No serán tantos. Es el gran tema. No, muchísimos no. Creemos que los beneficios son extraordinarios. Pero parados desde el emisor, por supuesto que existen miedos. Porque algunos ingresos que tenemos hoy día considerados en el modelo de negocio, se pueden transformar en costos. Un poco más allá, lo que hoy día tenemos como ingreso, las tasas de intercambio, que todo emisor, ¿no es cierto?, tiene como... como gana respecto a las tasas de intercambio. Esto se puede transformar en un costo en el minuto que uno... ¿Qué es la tasa de intercambio? ¿Qué es la tasa de intercambio en el modelo de cuatro partes? Lo mismo que hace que un emisor, ¿no es cierto?, gane plata. ¿Cómo? Modelo de negocio. Es como la comisión que cobras por pago. La comisión que gana el medio de pago. Pero esa comisión se puede transformar en un costo. ¿Y por qué? Porque con cada iniciación de pago, vamos a tener que pagar, ¿no es cierto?, en la salida del dinero. Y en realidad, no sé qué pasa que no pensamos en esto antes, que es, bueno, ¿cómo van a haber medios de pago que quieran entrar al mercado si los ingresos se pueden transformar en costos? Es como un tema bastante importante para nosotros. ¿Por qué no podríamos cobrar por todos los transacciones, pagos que ocurran en el sistema de finanzas abiertas? Y al mismo tiempo, tenemos un temor. ¿Qué les impide cobrar? No está claro el modelo de negocio. Puede que se cobre, puede que no, pero no lo tenemos tan claro con la normativa o con la propuesta normativa que se está haciendo hoy día. Ok. Y el otro temor también es, ¿el web scrapping queda fuera de esto? Tú que eres experto en web scrapping, Roberto, ¿está o no incluido? Los proveedores, de acuerdo al estado actual de la norma en consulta, los proveedores que entren al perímetro regulatorio solo pueden usar las APIs y los mecanismos que están establecidos en el sistema de finanzas abiertas y por lo tanto no podrían usar otros mecanismos y uno puede interpretar que eso supone que no pueden usar web scrapping. Y nosotros como emisores no podemos ocupar web scrapping, no podemos hacer uso o permitirle a entidades fiscalizadas o ya aprobadas por la CMF a que nos hagan web scrapping a nosotros. Yo creo que eso es importante también tener en consideración. No sé, ¿qué opinas tú, María Ignacia? Bueno, parte de la clave de este sistema o de las aplicaciones que consolidan información es poder tener acceso a distintas fuentes y por lo tanto perder el web scrapping, comparto que también es un miedo de las empresas. Pero ¿por qué estamos hablando de perder el web scrapping? La norma no prohíbe el web scrapping. Lo que la norma hace es decir que si eres proveedor no renuncia al web scrapping, pero le puedes contratar web scrapping a otro que no esté regulado. Pero es que queremos hacerlo con uno regulado. ¿Por qué? Porque vamos a confiar en el regulado. ¿Por qué vamos a confiar en el que no está regulado? Por algo entiendo yo que viene esta normativa. Para que podamos confiar en el sistema de finanzas abiertas. Y además porque seguramente nos van a faltar datos y al final necesitamos un sistema con datos completos. ¿Pero por qué van a faltar datos si es un sistema de finanzas abiertas? Porque hay otros proveedores que no van a estar dentro de ese sistema. Por ejemplo, el servicio puesto interno. ¿Y los proveedores que existen adentro de ese sistema van a tener todos los datos? No van a tener todos los datos. ¿Tampoco? No, porque hoy día no está claro. O sea, imagínense que hoy día clientes me dicen oye, hay una sección del banco que se llama portal de proveedores. Tú cuando te conectas al banco vía web scrapping, ¿tienes ese dato del portal de proveedores donde aparece el root de quien transfiere? Bueno, yo claro, lo tengo, pero tal vez en el open banking no va a estar. No sabemos finalmente. Y por lo tanto, es necesario, es un miedo tener el web scrapping. Y el otro gran temor de las empresas que consolidan información y que vamos a ser, en el fondo, consumidores de este sistema de finanzas abiertas, es los costos. Hoy día no está claro cuáles son los costos que nos van a cobrar y por lo tanto pueden hacer casi no pagable ese costo. Claro, claro. Entonces, es razonable tener distintos miedos dependiendo de la aproximación que tiene cada empresa a esta industria. Lo que plantea la CARO, que es, nos van a quitar un ingreso que es la comisión que cobramos cuando se paga con tarjeta y además vamos a tener que procesar un pago obligados y con una ley que nos prohíbe cobrar por esa operación. Es duro. Además, en un contexto en donde hoy día son los emisores los que pagan el costo del fraude y vienen recibiendo el golpe de la regulación de las tasas de intercambio que bajó esta comisión que cobran por pago. No significa que estas leyes estén mal. Lo que sí significa es que hay que tener en consideración que este lado de la industria no puede absorberlo todo. Aquí hay un problema. Ese problema excede las competencias regulatorias de la CMF en el contexto de la norma en consulta de la que estamos hablando. Pero como asociación hemos coincidido en que este es un problema y hemos conversado sobre cómo creemos que se debería abordar. Aún no tenemos una propuesta, pero sí podríamos decir que nuestra propuesta es proponer y vamos a tener que ponernos de acuerdo lo antes posible para ver qué creemos que se puede hacer para abordar el problema de los modelos de negocio. Sobre los costos para los proveedores, María Ignacia dice, oye, es que no está claro cuánto me va a costar la API. Claro, porque lo que está claro es que la CARO va a declarar sus costos y luego eso va a determinar cuánto tiene que cobrar por el uso de la API cuando estamos más allá de un cierto umbral. Hay un umbral gratuito y sobre eso las transacciones de consulta de datos se cobran, las transacciones de pago no las puede cobrar. Y estas que se cobran en base a los datos que declaró la CARO, con una CARO 2 nos va a dar otro valor por transacción, eventualmente habiendo aplicado criterios muy distintos. Entonces lo que nosotros creemos es que las tarifas reguladas en general funcionan bien cuando se definen de manera común para todo el mundo utilizando una empresa modelo, como se hace por ejemplo en la industria de las telecomunicaciones. Y sobre el web scrapping, es raro pensar que la CARO, si quiere contratar a María Ignacia, solo le va a poder contratar servicios que estén dentro de la descarga de datos del sistema de finanza abierta, pero si le quiere contratar servicios de web scrapping, entonces no podría porque María Ignacia, para ser proveedora, tiene que renunciar a usar otros mecanismos. Ahora, lo que estoy diciendo es una interpretación del texto de la norma en consulta, porque la verdad es que uno lo podría aclarar diciendo, para consultar datos del sistema de finanzas abiertas, solo puedes usar estas APIs, y para consultar otros datos, bueno, eso ya no es parte de esta regulación, por lo tanto no te lo puedo indicar ni prohibir, porque es otro tema. Gracias, sí, sería fantástico. Lo otro es el consentimiento. ¿Cómo los usuarios autorizan a que María Ignacia les brinda un servicio? ¿Tienen miedo sobre el consentimiento, CARO? Bueno, como emisor, hoy día que es el sombrero que tengo puesto, ¿no es cierto? Exponer los datos o las credenciales de nuestros clientes es lo que más tenemos que cuidar, y no solamente es que lo queramos cuidar, estamos regulados para cuidarlo de la mejor manera, y vamos a tener que confiar en este sistema para que llegue una empresa proveedora como la de María Ignacia y diga, mi cliente me dice que tú me puedes compartir los datos, y tienes que confiar también en qué datos me dijo que compartiera, y al mismo tiempo tenemos que confiar en que ese mismo proveedor me va a decir cuándo el cliente ya quiere dejar de compartir los datos. Pero espera, CARO, yo creo que hay un tema que incluso Ignacio Briones comentó hoy día en la mañana. El dueño de los datos es el consumidor final, y por lo tanto no tienes que confiar en empresas como la mía, tienes que confiar en el consumidor. Sí, ok, pero... Sin duda. Igual tiene la obligación de cuidar las credenciales de los usuarios. Pero tenemos que cuidar las credenciales, y cuando lo llevamos a los costos, ¿quién es el que asume el fraude? Ahí tenemos un tema abierto, no es lo que venimos a conversar hoy día, pero de todas maneras, si el emisor es el único que asume el fraude, ¿por qué tiene que compartir abiertamente sus credenciales? Sí, pero para CARO, porque la norma en consulta hoy día, respeta lo que tú estás diciendo, las credenciales se escriben en tu página web. El tema es que el consentimiento se otorga en la página de María Ignacia, y ahí es donde tú tienes que confiar cuando ella dice, es que me dieron permiso, ¿cierto? Y, ¿quién me confirma que le dieron permiso ella misma? Juez y parte, diría yo, desde alguna manera de mirarlo. Bueno, al final, por el lado de consumidor final, o por el lado de los clientes que van a estar usando empresas como Clay, lo que más nos preocupa, del lado del consentimiento, es al final la usabilidad que tenga esto, la experiencia de usuario. Queremos que sea fácil, que no sea difícil, queremos que sea rápido, queremos que no se dificulte la aceptación, y finalmente queremos que no se induzca a una revocación. Al final, las fallas técnicas es un poco lo que aleja a los usuarios del sistema, y al revés, queremos que esto se use lo máximo posible. Bueno, pero no hay problema, porque van a estar obligados a hacerlo bien, si lo hacen mal, les van a pasar una multa. Ahí está otro problema. ¿Cuál? Porque pueden haber instituciones que prefieran pagar multas a disponibilizar el sistema de finanzas abiertas. Y ese es un tremendo problema. Que eres mal pensada, María Ignacia. Bueno, la posición de Fintechile es suponer lo mejor, pero prepararnos también para lo peor. No tenemos por qué pensar que en Chile van a pasar las cosas que han pasado en otros países, pero si uno mira Europa, y acá demuestra un botón, un SMS que manda el BVA que se ha hecho famoso. El usuario está haciendo una operación de pago, y para confirmar el pago dentro del mundo de Open Finance, se le dice, suma las posiciones 4 y 1 del pin de tu tarjeta de compra. Después, súmales el número 400 e introduce el resultado final en la pantalla de compra. Yo soy ingeniero, no lo pude calcular. Es que de hecho hay una discusión. Yo igual pude. Suma las posiciones 4 y 1 del pin de tu tarjeta. Bueno, la posición 4 es 4, la posición 1 es 1, el resultado es 5, ¿no? Pero no, porque suma el valor de lo que está en esas posiciones. Que no está en la tarjeta tampoco, sino que uno mentalmente debe proyectarlo. Es cierto que al final del día es sumar dos dígitos, pero hay que ayuntarle, y créanme, la persona que me mandó esto tiene muchos de estos mensajes, porque después de no achuntarle, le mandan otro, básicamente, y así es como se acumulan en el celular. Entonces, es verdad y reconozcamos que existe un riesgo de una mala experiencia de usuario, pero no por eso vamos a tratar a la caro como delincuente. O sea, podemos suponer que en general va a haber buena fe. Diseñar el sistema de una manera que sea resistente supone que el consentimiento lo prepara María Ignacia y ahí, si es necesario interactuar con el usuario, interactuará. Una vez que está definido, la caro se lo va a mostrar al usuario y el usuario solo lo va a confirmar, como vimos previamente en la pantalla en que uno habilitaba TripAdvisor. Entonces, el usuario confirmando en un formulario de la caro permite que la caro sepa de verdad cuál es el consentimiento que se otorgó. Permite además usar los estándares de la manera más estándar. Si bien puse acá este ejemplo del BVA y este ejemplo es en la parte de la autenticación reforzada, no es en el consentimiento, vamos a ver más adelante que la autenticación reforzada y el consentimiento tampoco son tan fáciles de separar. Bueno, adelanté, solo lectura y los formularios, la caro los tiene que mandar primero a la CMF, si la CMF los autoriza después los implementa, y son razonablemente sencillos y pocos. En España uno ve bancos que tienen 17 formularios para completar el ciclo de completar el consentimiento, pero es porque el consentimiento se gestiona entero en el banco. No es que lo prepare primero María Ignacia y después tan solo se confirme en la página de la caro. Acá hay un flujo un poco idealizado pero que nos permite entender y les explico esto porque la norma en consulta en su estado actual supone que la página en que uno confirma el consentimiento que podrían ser esta o esta y esta ocurren en la web del prestador de servicios basados en información es decir en lo que nos da María Ignacia. No hacerlo como está en este diagrama significa no hacerlo de acuerdo a la recomendación pura de los estándares en los que nos vamos a montar y eso significa torcerle la mano al software que ya está armado aumentar los costos de desarrollo aumentar los riesgos de cometer errores ampliar los plazos pero también y esto es lo paradojal también echa a perder la experiencia de usuario no es fácil de entender lo que les voy a explicar pero echa a perder la experiencia de usuario por arreglarlo y uno dice es que la caro no tiene los mejores incentivos para hacer que este formulario sea muy bueno así que se lo vamos a encargar a María Ignacia que es la que tiene los incentivos y le queremos dar a ella el dinamismo para poder hacerlo y que si algo sale mal dinámicamente lo quiera mejorar bien pero si el consentimiento no es acá sino acá es decir en la aplicación de María Ignacia el usuario estamos claros entra y escribe sus credenciales en el sistema de la caro dijimos que la norma en consulta lo dice los estándares y sacar eso es demasiado por lo tanto podemos contar con que cualquier implementación que diseñemos va a suponer que el usuario escribe las credenciales en la aplicación de la caro pero si después el consentimiento lo va a completar donde María Ignacia esta app que es la app de MiPAS BePAS el soft token el banco ¿qué mensaje va a decir? hoy día cuando uno completa una transferencia por ejemplo el mensaje dice autoriza una transferencia para por tal monto y de hecho la norma en consulta también exige que para los pagos se diga eso pero si la autorización fuera digamos que yo quiero que se descarguen los datos durante un periodo de 18 meses para recibir un servicio de centralización de la información me desvían ingreso mis credenciales la caro determina que tiene que pedir autenticación reforzada del usuario y entonces me muestra este formulario ¿qué puede decir al formulario? si la caro no gestiona el consentimiento el formulario no puede decir mucho más que autorizas a que María Ignacia entre en tu representación a esta empresa no permite agregar la información rica que es la que realmente otorga confianza en el usuario ¿cuáles datos? descargar datos de las cuentas por 18 meses para dar un servicio de centralización de información entonces si eso no está en el soft token si eso no forma parte de ese mensaje estamos degradando la experiencia de usuario por querer arreglarla bueno algo que sí nos gusta mucho de la norma en consulta son los estándares de nivel de servicio la velocidad que se atingida el nivel de servicio y se innova bastante porque la CMF se compromete con una revisión de la calidad de los datos es decir que lo que responde la API coincida con lo que uno por ejemplo ve en el portal web si se mete a ver la misma información esa parte está muy buena y por lo tanto ahí decimos mejor no lo arreglemos voy a ser bastante breve porque esto es muy técnico pero la norma en consulta sugiere la idea de modificar los certificados de firma electrónica avanzada para que contengan la información de los prestadores que van a formar parte de este sistema o sea cuando la aplicación de María Ignacia le manda un mensaje a la aplicación de la CARO eso si lleva una firma electrónica que sea una firma electrónica avanzada modificada para que la CARO pueda validar que los datos del certificado de María Ignacia corresponden al prestador de servicio basado en información con sus datos de identificación y que a su vez eso cuadra con datos de un directorio que va a ser público a la CMF comparar esos datos es deseable pero usar certificados de firma electrónica avanzada para esto no lo es en la práctica entregar certificados a personas es un proceso completamente distinto que entregar certificados a empresas y los certificados de firma electrónica avanzada son certificados para personas se entregan en dispositivos como este y el problema es que esto no es lo que requiere una empresa es como nada digamos es como yo quiero en un HSM que es hardware criptográfico en un servidor que no voy a enchufar esto en el servidor porque muchas veces ni siquiera tengo acceso físico a ese servidor o peor aún en un servidor o servicio de nube podría necesitar instalar el certificado y el proceso de verificación de identidad y de instalación del certificado que siguen las áreas de tecnología es completamente ajeno al proceso que siguen las personas naturales para obtener estos certificados además una empresa certificadora que ya está funcionando y que ya está acreditada por el ministerio de economía pero que tiene que hacer otro tipo de certificado esos certificados se deben verificar eso implica un desarrollo software implica crear una nueva clave privada implica una serie de costos que se van a repartir entre 400 y 1200 certificados vendidos en tres años es poco claro que ese negocio realmente funcione y además esos certificados van a ser carísimos porque van a contener todo el costo fijo de la inversión para poder brindar este servicio de modo que eso no nos parece una buena idea un último comentario antes de cerrar sobre web scrapping nosotros siempre hemos recomendado que el mecanismo alternativo sea el web scrapping esto porque es el único mecanismo alternativo probado en otro país y que además ha funcionado bastante bien pero tiene un problema que es la falta de homogeneidad o sea dentro del sistema de finanzas abiertas se definen una serie de APIs como mecanismo principal para poder descargar la información o hacer pagos y después uno quisiera que el mecanismo alternativo nos genere los costos que implica para una María Ignacia que no necesariamente es nuestra María Ignacia porque podría ser una María Ignacia que no es experta en web scrapping y una María Ignacia que no es experta en web scrapping pero que quiere entrar a este sistema tendría que aprender a hacerlo y hacerlo es distinto para el portal 1, 2, 3 y 4 por lo tanto tendría que convivir con muchas formas de funcionar para amortiguarle el problema a la otra María Ignacia nuestra propuesta es que el mecanismo alternativo si sea otra API pero con varias condiciones distintas de la primera la primera condición es que debe ser una API que pueda funcionar cuando la primera está caída o sea no es una segunda API que llama la primera porque eso no es muy buena idea pero dicho más en general que pueda funcionar cuando la primera está caída en particular podría estar implementada con web scrapping por dentro pero la segunda María Ignacia no tiene por qué saberlo ella va a recibir una API con una especificación homogénea para todo el sistema de finanzas abiertas eso nos parece que es una manera adecuada de resolver esto en un contexto en donde si bien sugerimos un mecanismo alternativo que no es necesariamente con web scrapping también somos muy enfáticos en decir la norma de la ley FinTech no puede ser una forma de limitar o degradar el web scrapping porque eso significaría que el sistema de finanzas abiertas es un sistema de finanzas cerradas y no queremos eso bueno finalmente una invitación aquí vemos que María Ignacia y Caro aceptan mi invitación a apoyar esta presentación y ambas con la necesidad de ceder en distintos aspectos María Ignacia sabiendo que sobre ciertos umbrales va a tener que pagar por las transacciones de descarga de datos que hoy día no tiene que pagar cuando lo hace con web scrapping la Caro sabiendo que va a tener que abrir las puertas para que María Ignacia entre a sus sistemas a descargar datos en representación de los clientes finales que valoran el servicio de María Ignacia y esta idea de ceder si la ejecutamos pensando siempre en el mejor sistema de finanzas abiertas y no en si este aspecto me conviene o el otro aspecto no me conviene el mejor sistema de finanzas abiertas significa para todos muchas mejores oportunidades esta imagen está tomada de una película en donde aprendemos de Jackie Chan la importancia de la actitud en todo lo que hacemos y queremos promover una actitud de búsqueda del mejor sistema de finanzas abiertas para todos muchas gracias